Hoy pretende la administración pasar de 5.1 a 6.9 billones de pesos. Este incremento en el endeudamiento es una transformación de fondo de la estructura financiera del plan distrital de desarrollo y está en contravía y viola lo establecido en la sentencia C-557 del año 2000 al evidenciarse una desfiguración o eliminación del sentido fundamental del plan distrital de desarrollo. Por eso es que nosotros siempre lo dijimos que mientras que no se modificara previamente el plan distrital de desarrollo modificando ese monto máximo que quedó en el acuerdo 6.45 pues estábamos ante un vicio de ilegalidad. Cuando claramente y en un estudio muy juicioso hablamos de que no es una troncal priorizada, que va a tener mayores costos operativos y de inversión, que no hay una gestión de predios, que no hay estudios. Así, señor presidente y honorables concejales, a algunos acá no les gusta que nosotros pidamos estudios. Les gustan solo los estudios que trae la administración para cuando la conveniencia da para apoyar al gobierno de turno. Nosotros no. Pero también la inconveniencia que tiene este proyecto, no solamente con la gestión de los predios, sino el daño que va a hacer a la infraestructura de los bienes de interés cultural del orden nacional y del orden digital. Y lo más importante, que la construcción de la troncal de la carrera séptima no va a cubrir la demanda de pasajeros en comparación con la demanda que podría ser mayor si pensáramos en la priorización de la avenida Boyacá y de la avenida calle 68. Y advirtiendo de una vez por todas que tan pronto el señor alcalde mayor de Bogotá sancione este acuerdo, la bancada del partido político Mira ya anuncia desde ya la demanda al mismo acuerdo. Muchas gracias, señor presidente.